Y aquí estamos. Un día más, una aventurita más. He llegado aquí a Millermark from Dunedin o como lo digan ellos. Como podéis ver, la estación que tengo aquí detrás es el edificio principal del pueblo. Es un pueblo que le cuento unos 50 habitantes. Este es el tercero de los cuatro bares que hay. Es muy, muy pequeño este sitio. Ya os digo, hay unos 50 habitantes durante todo el año y unos 110 me han dicho en su época más pico que es ahora mismo. Porque es verano y cuando más hacemos el circuito en bicicleta, que es el que voy a empezar mañana, de 150 kilómetros. Hasta llegar a Clyde y luego me iré a Queenstown. Me voy a dormir. Aunque se ve clarito, son las 9 y 7 de la tarde y mañana toca jornada durilla de los 150 kilómetros. La primera etapa, que creo que son unos 50 o 60 kilómetros mañana. Así que tocará despertarse temprano y poder salir pronto para que no nos pille el sol y pájaras y estas cosillas. Al principio es sencillo, por lo que me han dicho. Es, digamos, como un carrilet de Olot a Girona y de Girona a la playa. Ahora no me sale el nombre del pueblo. Bueno, os voy contando a ver qué tal me va la aventurilla esta. Un abrazo. Y que se me olvidaba. Si te ha gustado el vídeo, dale al like. Si te ha gustado mucho, pues coméntalo. Y si te ha enamorado, sígueme, que es gratuito. Un abrazo desde Héctor, disfrutando por el mundo. Esta es la zona donde me toca dormir esta noche. Es una especie de camping. Como podéis ver, hay caravanas. Hay por ahí una pequeña tiendecita. O estas casitas tan monas que se ven. Y la mía es esta. 60 dólares canadienses por una noche. Al cambio, unos 40 eurazos. Para mí solo, claro. Lo bueno es que si vienes en pareja o con hasta cuatro amigos, se divide. Pero bueno, me toca esto. Pagarlo mi sólico. Pero bueno, tiene buena pinta. A ver si no pasamos frío. Vámonos para allá. 9 y media de la mañana. Como podéis ver, está un pelín nublado. Los pronósticos del tiempo para hoy son de 15 grados, que hacía hace un ratito, hasta los 23. Vaya frío que hemos pasado esta noche. Pero bueno, todo sea por disfrutar de una aventura en bicicleta. ¡Toram! Pues nada. Aquí estamos. Super dominguero. Son las 10 menos 3 minutos. Aún no he arrancado para correr. Unos huevos. Es que bueno. Es espinacas. Ya me he traído unos huevos. Ya están aquí. ¿Pueden que pone más? Un huevecito, caliente. No sé. Con espinacas. Aquí el huevo. Un bocadillo para llevar. Y dos botellas de agua. Hoy me espera una jornada de unos 54 kilómetros. Pero bueno, mira. Me ha quedado. Y tienen que ser unas menos de 3 horas. Así que espero a mediodía, ¿no? Pero antes de las 2, haber llegado ya al pobre destino. No, aunque hubiese más chura que llevo. 100% menguero. Pero bueno. Hay que no me aclaro yo todavía con este mando tan bueno. Nos vemos. Si te gusta ya sabes. Dale al like. Comenta. O sígueme. Finalizado. El primer día. Jornada de 52 kilómetros. Muy bonito. Todo muy plano. Hemos pasado uno de los 11 túneles que indicaba que íbamos a pasar. Y como podéis ver, estamos en medio de ningún lago. Muchísimas menos gente que en el pueblo de ayer. Si ayer había unos 50 habitantes, a lo sumo aquí habrá 30 o menos. Vamos a buscar el hostel. Pegarnos en la duchita. A comer un poco. Que son las 2 y 10. Y luego una siestita. Nos vemos. Vamos. 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 Arrancamos el segundo día de esta marcheta en bicicleta. Bueno. Son las 9 y 6 de la mañana. Todavía demasiado tarde. No como ayer. Que eran las 10 y 10 y media. Pero bueno. La parte buena. La parte por ahí se nota un poco el sol. La zona por donde tengo que ir. Que es por allí. Está bastante nubladete. Esperemos que así siga durante todo el día. Que va a ser mucho mejor que no sufrir aquí el sol neocerandés. Bueno. Aquí salgo con Júpiter detrás mío. Como en todo reportaje. Hay que enseñar cosas que gustan. Y otras que no gustan tanto. Esta parte que os voy a enseñar. El que no quiera que vaya apagando el vídeo. Nada. Será unos segundos. Pero que corte y que reenganche más adelante. Os voy a enseñar que tienen aquí secando las pieles de unos 40 o 50. Javales. Aquí. Por lo que me he enterado. En Nueva Zelanda. Una de las peores cosas endémicas. Es que casi el 95% de la población. Es cazadora. Bueno. Os lo enseño ahora en un momento. Pues nada. Seguimos. Esperemos no volvernos a encontrar con este tipo de imágenes. Como en fútbol. Ahora. ¡Gracias! Una de las cosas que me están gustando de este trail, así de llano y fácil, como podéis ver detrás mío, no son solo las vistas, bueno, esta zona es un pelinárida, al fondo podéis ver montañas, sino también la parte educativa que estoy viendo, que tienen. Luego podréis ver en las fotos que ahí están todos los planetas representados y aquí ahora mismo donde me he parado está representada pues un eclipse solar por la luna. Os lo cambio la visión y os lo enseño. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!